Con el tambor de la luna y en amor de carnaval Con el tambor de la luna y en amor de carnaval Algarrobo, algarroba Qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar Cuando empiezan a brotar Señal que viene llegando el tiempo del carnaval Música Algarrobo, algarroba Cuando cantan los coyuyos me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar de puro gusto vivir porque llega el carnaval Música Algarrobo, algarroba Algarrobo, algarroba La vidala por las noches Salió a cantar y llorar Música Salió a cantar y llorar Con el tambor de la luna Con el tambor de la luna Y en amor de carnaval Con el tambor de la luna Y en amor de carnaval Con el tambor de carnaval Con el tambor de la luna Con el tambor de la luna Con el tambor de la luna Y en amor de carnaval Música Muchas gracias.